La verdad, nunca pensé que te pude odiar a este nivel Pero campeón, este no es tu show Tu mamá me escucha en la radio Cambia de estación pero tan lejos vale salgo Y si campeón, soy el show Tengo mucha rabia, tan acumulada Y tú tan virgo, no sintiendo nada Y yo en el piso, aunque esté parada Escapando de esta peli de terror que me tiene cansada Eres el peor, te deseo lo mejor Que te pique una araña donde no pueda rascarte Y te tropiece con la piedra que tú me lanzaste Eres el peor, te deseo lo mejor Que te parta un rayo justo antes de casarte Y si te casaste en mí nunca puedas olvidarte Perdí la empuesta con la del tarot Me echó tequila en la herida y se cerró Ya pasó, se acabó, la terapia me ayudó Lo de lo que hace quedó pero lo todo ya se olvidó Igual no fue pa' tanto, se pasó volando Solo fueron cinco mil seiscientos horas llorando Que si estoy bien, no me estés preguntando Estoy increíble, no me estás mirando Eres el peor, te deseo lo mejor Que te pique una araña donde no pueda rascarte Y te tropiece con la piedra que tú me lanzaste Eres el peor, te deseo lo mejor Que te parta un rayo justo antes de casarte Y si te casaste en mí nunca puedas olvidarte